¿De verdad la mayoría de los mexicanos votó por esa opción? ¿Qué momento pensamos que sí teníamos posibilidad de que ganara la plataforma política por la que votamos? ¿Ahora qué hacemos con este enojo, con el coraje, con la decepción? Es que de verdad es increíble. ¿Ahora hacia dónde dirigimos nuestra indignación y nuestra tristeza? Eso es lo que sentí después de la elección del domingo, pero del domingo 2 de julio de 2006. En ese proceso, en el que hubo muchos elementos para argumentar que hubo un fraude electoral, fue electo presidente Felipe Calderón Hinojosa. Volvió a experimentar una decepción similar el 1 de julio de 2012, cuando Enrique Peña Nieto ganó la contienda presidencial. Por eso comprendo y entiendo la enorme decepción que se llevaron millones de mexicanos que votaron por Xochitl Galvez y por la alianza opositora este domingo, cuando se dieron cuenta del arrollador triunfo de Clave Sheinbom Pardo, quien será la presidenta de México a partir del próximo 1 de octubre. Ese sector que no apoyó al proyecto de continuidad de la 4T, ahora sabe lo que se siente estar del lado de la derrota. Y no soy yo quien para dar consejos, pero sí les puedo compartir algo. Si las críticas y sus acciones luego de la elección parten del clasismo, del odio, de la ignorancia y de la proliferación de noticias falsas, como asegurar que hubo un fraude electoral, estoy convencido de que no van a llegar a buen puerto. Indignación sin conciencia de clase solo los llevará al fracaso electoral en 2027 y nuevamente en 2030. Pero no se preocupen, tienen un gran ejemplo de cómo revertir esa derrota electoral. Se llama Andrés Manuel López Obrador, quien supo leer el momento político luego de las elecciones de 2006 y de 2012, y así construyó desde abajo, lento pero seguro, un proyecto alternativo de nación que le diera esperanza, alegría e ilusión de que un mejor México era posible desde las urnas y no desde el odio. Claro, para construir el movimiento que eventualmente se convirtió en morena, AMLO recorrió el país en varias ocasiones, se reunió con las comunidades, pueblos y regiones del México que se sentía olvidado, ignorado y ninguneado por una clase política que se encargó de defender los intereses de los más poderosos. ¿Acaso hay alguna figura de oposición que esté dispuesta a hacer eso hoy? Más allá del carisma político o la ideología que esa figura tenga, ¿realmente se preocuparán por mejorar las condiciones de los más desprotegidos? Está por verse. Así que manos a la obra, oposición. De no hacer nada, no se sorprendan cuando vuelvan a ser derrotados en 2027 y en las elecciones del 2030. Dicen que en política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.